Bueno, Jorge, acaba de terminar la primera gala y nos habías dicho que iba a pasar algo sorprendente y una bomba, y sucedió, finalmente. Entró Francisco Delgado. Bueno, ¿qué efectiva tenés a partir de ahora del ingreso? Que van a ser 15 participantes en esta edición de Gran Hermano. La verdad, mucha expectativa. Primero, feliz porque el laburo que hicimos, todo el canal, porque todo el canal se incógnito detrás de este programa, dio resultado, habla de un canal que está absolutamente unificado en una línea de pensamiento, y el éxito de hoy de Gran Hermano se dio nada más y nada más en el resto. Así que, y las bombas estaban, como prometí, las bombas están, Francisco que tiene muchas ganas de hablar, chicos que tienen ganas de ganar, de participar, así que creo que tenemos un gran, un gran, gran hermano entre más dos. Bueno, más allá de Francisco Delgado, ¿qué otro participante por ahí te llamó la atención? No, todos tienen algo. La semana que viene te voy a empezar a contestar cuando los ve a la ura. Ahora son todos buenos. Claro. Vamos a ver cuánto aguanta esta bolsa. Es el juego, como decís vos, a partir de ahora. Es el juego. Bueno, ¿y cómo te sentiste en América? Más de tres horas de programa, me imagino ya cansado, agotado, te querés ir a tu casa, pero bueno, pero te estuvieron haciendo el aguante ahí, Mariana, tus hijas, como siempre. Están haciendo el aguante. Y si no era por edad, era difícil hacer esto. Muy difícil. Bueno, ¿y cómo viviste vos el segundo a segundo, el minuto a minuto en América? No, no. Pedí que no me lo dieran. No, pero no hablando de rey, sino vos cómo te sentiste en la conducción. Estuve creyendo, sentí que encontrábamos. Hicieron un laburo bárbaro. Rodrigo, que lo tenés ahí atrás, hizo un laburo infernal, la verdad, infernal. La verdad, estuvieron... Jiménez hizo un laburo infernal. Todos hicieron, la verdad, me sentí muy acompañado. El laburo que hicieron los chicos fue, la verdad, bárbaro. Bueno, apuesten el canal, el despliegue que ha tenido también para un programa de estas características, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, pero es lo que merece el gran hermano. Menos que esto no podés poner. Y se atrevieron, lo hicieron y salió bueno. Bueno, todo lo mejor y muchas gracias, como siempre, Jorge. Gracias, saludos.